...nosotros a la Mariana. ¡Muévelo! Este baile en el servicio peritensario que generó una discordia, Marote. Y después lo vamos a debatir, lo vamos a analizar, porque mismo acá, acá, en este equipo, hay sensaciones encontradas. Exactamente, Pollo. Buen día para todos. Unidad 33 de los Hornos. Esto es un concurso, una coreo que se hace todos los años dentro del marco de un plan de resocialización para las mujeres privadas de su libertad. Cosa que nos parece perfecta. Hasta ahí todo bien. La coreo es esta que estamos viendo. ¿Pero qué pasó? Ahora vamos a ver, estas en principio serían todas mujeres privadas de su libertad. No habría ninguna integrante del servicio penitenciario buena herencia. Pero cuando van a entrar, van a ver que a los costados están las mujeres del servicio penitenciario con sus respectivos uniformes. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la coreo es para las mujeres privadas de su libertad. Es un concurso entre ellas. No pueden participar las penitenciarias. Por eso descalificaron al grupo del concurso. ¿Qué descalificaron? Y a la vez... ¡Qué mala onda! ...inferencia investigación, ¿sí? Porque las penitenciarias... Ahí va, miren ahí. Ahí está, miren. ¿Las ven? Primero se está investigando si son penitenciarias o no. No, no son. Porque pueden ser... Sí, espera. ...pueden ser parte de la coreo, ¿sí? Están investigando eso. A mí no me lo descartan. Dicen, puede haber. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Había drones. Entran en el auto. Hay una apuesta en escena. Perdón, ¿ladrones o drones? Drones. Una apuesta de escena muy, muy, muy cuantiosa, por así decirlo, en la cual se está investigando, se está investigando... Ahora hay que ver la procedencia de los drones también, ¿no? No se lo facilitó. Bueno, pero comenzamos. Pero, permiso, buen día, buen día. Perdón, Agus. Una cosa, a ver, esto, lo polémico de este video es la combinación de las penitenciarias con las internas. Esta es la polémica que se generó a partir de este video. Y punto dos es la utilización de recursos caros para un concurso. Pero todo esto se da en el marco de la resociabilización de las internas en las cárceles. Este es un plan que, aparentemente, estaría aprobado y contemplado. A mí, desde el servicio penitenciario, todavía no me dan ninguna respuesta concreta si va a haber sanciones o no. Es más, lo están evaluando. Están evaluando qué van a hacer con esto, porque verdaderamente sorprende la puesta en escena. Hay un despliegue económico, hay autos. Lo primero que quiero aclarar es que todo se da dentro del predio. No es que... No salieron, no salieron. Claro, esto son las calles internas, ¿ok? No es que están en la calle, que son presas que salieron. O sea, la resociabilización es correcta, es parte del plan. Lo que hay que determinar es si se pueden mezclar en términos tan amistosos, internas, con personal del servicio penitenciario. Porque es ahí donde se mezcla el vínculo. Donde se hace difícil establecer una autoridad, cuando hay un vínculo fraterno, de amistad, que pueden hacer, si se quiere, en el corazón, pero la autoridad hay que ejercerla de todas formas. Y lo que se va a establecer ahora es la procedencia de todos estos recursos de los que estamos hablando, que en efecto son...